Música Traigo una pena clavada como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento, como si llorando se rieran de ti Es la vida pasada que siento, recluchármela a ver si no así Mi pecado y mi culpa será, conocer demasiado el dolor Ni las penas ni los desengaños que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trajo del hilo, mi único camino que me dio tu amor Música 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 Música